hola 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 bueno vamos a empezar vamos a empezar la primera semana de julio hoy es 3 de julio en la ciudad de buenos aires son las 5 de la tarde y las 4 de la tarde en santiago de chile y hoy lo tengo a javier basualdo de invitado ahí me mandó ahí te acepto javier es el de juan de javier así que en unos minutos ahí vamos hola hola bien cómo estás muy bien muy bien me alegro qué tal santiago hoy como estuvo santiago de chile hoy la mañana estaba muy frío había mucha nebulina ahora hay sol pero la verdad es que yo me pertenece en viña del mar y después me vine a santiago y en viña del mar estaba fantástico era para quedarse allá pero vos sos de viña o sos de santiago soy santiagino de toda mi vida pero esas cosas del amor me llegaron a viña del mar vivimos allá hace 10 años pero sigo trabajando en santiago ok así que vas y venís vas y venís voy y vuelvo voy y vuelvo ah están cerca es una hora 20 una hora 30 en automóvil hay mucha gente que lo hace gente que viene a trabajar todos los días santiago yo me quedo algunos días acá no me muerme tanto pero se puede hacer y para descansar un poco para tener un poco de vida de soltero también no jamás jamás estoy muy bien portado en adrián muy bien y estás trabajando en tres horas en viña del mar digo en el paraíso nunca he podido juntar ese lugar con mi disciplina salvo hace mucho tiempo que con la oficina que trabajo ahora pero en otra condición laboral hicimos un proyecto ya pero pero no no nunca nunca he tenido un proyecto que yo te diga si este está bueno y lo hice ya no 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 pero bueno ya serás de a poco porque viña del mar está al lado del paraíso viña del mar y el paraíso son una conurbación eso no hay más ciudad ahora exactamente o siempre lo fue yo creo que hace mucho tiempo que ya son como te digo una una conurbación como dos comunas juntas casi los viña marinos y los de Valparaíso me querrán matar en este instante pero pero la realidad es así y después y después del territorio argentino de la serena exactamente pero eso está más eso está más al norte están más al norte hasta el norte de Valparaíso si 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 es bastante más al norte te reíste así que es verdad en verano claro en verano claro pero en realidad el territorio argentino es en viña del mar en Reñaca ah es verdad ahora está más de moda Reñaca claro en verano es es una república independiente argentina Muy bien Bueno, ¿en qué rambo en qué tipo de obra te ves o realizas? ¿Pequeña? ¿Grande? ¿Mediana? Es que es difícil que tú me preguntes eso porque la obra más chica que yo tengo es una cabina de salvavidas en Coquimbo y la más grande es lo que hicimos en la oficina con el aeropuerto de Santiago Entonces, eso es una chiquitita eso lo hicimos hace poco no hace tan poco, pero hace un par de años acá fue un proyecto que hicimos para justamente las playas de Viña del Mar por eso digo que no tengo nada como hecho ahí un amigo posicionario nos pidió solucionar el tema de cómo se iba a evitar la playa con el estanciamiento del COVID y diseñamos estas torres que de alguna manera le metían densidad al uso de la playa pero sin ocupar espacios cultivos entonces cada uno de los cubículos que se ven en la torre tenían, qué sé yo un par de metros cuadrados y te podías poner ahí con tu familia separado y siempre separados por este mundo interior fue bien bonito pero no lo logramos hacer y era bien interesante porque además pudimos trabajar como en altura con estructuras de madera que aquí no se hace mucho con este montaje de estas especies de de vigas o reticulados pero con esta segunda piel en cable está bueno pero bueno cada proyecto tiene su tiempo en algún minuto llegará me escucha ¿me escucha? ¿me escucha? ahí sí ah, perdí el audio ah, ok porque parece más como una estructura temporaria cuando se construirá como te lo imaginas que se va a engrosar la idea era perdón, la idea era efectivamente que tú pudieras tomar los módulos y trasladarlos a otra parte, que fuera efectivamente temporal ya tuve, en lo que hicimos en Coquimbo, que fue un proyecto un poquito triste para nosotros, porque eran también una estructura similar a esa que se la llevó el tsunami en los años del terremoto, en el 2010 entonces, pero claro la idea era justamente que eso estuviese un rato y después se desmontara, porque las mareas altas se llevan todo lo que está en la playa ¿está acá? pero está muy abajo, tienes que bajar bastante hay muchas fotos de mar, ¿por qué? bueno, porque vivo al lado del mar ¿te gusta la fotografía? sí, sí, me gusta la fotografía pero más que nada es como una manera para mí es una extensión de mi trabajo como arquitecto es una manera de mirar desde los ojos del arquitecto como dice David Bowen ¡qué bueno esto! ¿qué es? es obsoleto eso es bien doloroso eso es una especie de cicachín que quedó en un territorio ahí había un había una laguna antes y ahí donde estaban esos neumáticos paraban botes esa es la laguna de Aculeo acá en Santiago que se produjo la sequía ¿se secó? la sequía y el cambio climático se secó y quedan esos vestigios que son súper impresionantes y es súper impresionante más encima porque cuando tú llegas a ese lugar el viento que corre hace un look por dentro de los neumáticos y los neumáticos silban entonces más encima tienen como como un sonido como una especie de ganto mortuorio ah así que entonces esta era una estructura para los barcos para los botes así que todo esto estaba por arriba era un muelle y los barcos los barcos se 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 parqueaban ahí al lado de los neumáticos ¡guau! ¡qué fuerte! totalmente 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 nos gusta explorar esos lugares a nosotros yo hago clase en la universidad de desarrollo nos gusta explorar esos lugares que están que están en redefinición de alguna manera por la definición ambiental que estamos viviendo ¿qué es lo que te atrae en estas imágenes? bueno la verdad es que uno se pone bueno de repente te pones como a mirar tu contexto y y y y y te dan te dan deseos de capturar las cosas que que es en general trato trato de tomar estas figuras de de barcos en el mar estas figuras en el mar que están ojalá en poco movimiento siempre en una condición bien mínima pero son algunas algunos estudios de 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 mirada que que hago este proyecto es súper bonito este es un concurso que hicimos con mi con mi ex socio carlos mans un tipo muy talentoso en copenaire y era un pabellón para para fomentar el 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 fomentara los cultivos caseros entonces dispusimos nosotros de un de un soporte básico que era una bandeja que tenías en tu casa y que la podías llevar y recambiar o hacer crecer dentro de este dentro de este espacio que era un espacio cerrado una especie de invernadero y que tenía un helicoide por dentro por donde ya se ponían las bandejas y por arriba un sistema de agua de regado que iba a estos exactamente que iba invirtiendo el 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 regándola era bien bonito una fábrica como una una cinta transportadora una especie de de dispositivo de 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 cultivo y que esto esto se iba moviendo o era fijo era fijo se iban operando por dentro de manera de manera fija había un par de operarios que lo iban moviendo y en un extremo había un pequeño recinto para salas de clases o trabajo y existió o quedó acá no fue un concurso tuvimos una mención pero no no llegó no llegó a a construirse ¿cuánto de los concursos perdés y cuántas ganás? mira a mí no me gusta mucho concursar porque gracias a Dios siempre he tenido algún encargo a la mano y el concurso de alguna manera te distraba el encargo y lo que puedes hacer en el concurso es mejor hacerlo creo yo en ese encargo que tienes esa misma energía de todas maneras a veces nos gusta concursar en alguna cosa como para probarse uno como cómo está bien porque hay varias obras que están y no están que están pensadas y no creadas y cómo te llevas con eso lo encuentro fantástico o cuánto crees para los que nos animan cuánto hay que hacer para realmente hacer algo cuánto tenés que hacer para que una obra sea real mi profesor Alberto Sartori decía que siempre había que estar haciendo gimnasio claro tienes que estar siempre haciendo gimnasio y todo lo que haces hoy día te va a servir te va a servir en el futuro pasa tu archivo y yo creo que de todo lo que un arquitecto produce es un 10% que se materializa no mucho más y tienes que formar la paciencia para eso porque la verdad que producir la arquitectura es un proceso súper largo súper largo y a veces nosotros sobre todo en el tiempo que vivimos buscamos como la inmediatez de las cosas y y nada entonces si quieres cosas inmediatas bueno aprovecha de hacer gimnasia aprovecha de concursar aprovecha de hacerte tus propios tus propios desafíos tus propios concursos hay varias cosas que están ahí entre medio que las hemos hecho de alguna manera bueno siempre hay alguna necesidad por atrás pero más que nada por el gusto de hacerlas que se llevan pequeñas casitas que hemos visto si alguien las quiere que bueno no se hacen pero les damos una vuelta yo creo que es una cosa maravillosa hasta que hacemos nosotros los arquitectos de poder imaginar el mundo y creo que mientras más lo hagamos más estamos preparados cuando realmente nos tenemos que construir el mundo que es otro cuento también es otro proceso muy distinto al anterior por ahora no se que todavía ¿no? ¿perdón? no se que al proyecto que me dijiste ¿no? por ahí un poco más abajo creo que lo puedes encontrar el de las cabinas de Santa Vida esta no es tuya pero qué bonitas esas cosas son fantásticas esas cosas son fantásticas son unos ductos que están en un sector al norte de Viña del Mar que se llama Quintero en realidad en la localidad se llama Ventana y son de una es una zona de sacrificio que tenemos acá en donde hay una instalación industrial al lado de otra y todas al borde del mar es terrible pero es una arquitectura que se ha producido como desde la ingeniería y han equipado una playa completa kilómetros y kilómetros de tuberías ductos industrias ahí hay varias hay varias imágenes en una especie de paisaje como apocalíptico y que apocalíptico tiene bastante porque la verdad que tenemos muchos problemas hoy día en Chile con este lugar bueno es que del romanticismo no se vive ¿no? hay que trabajar también hay que producir bueno pero esa producción está claro cuando tú cuando tú tienes una producción industrial una al lado de la otra y estás matando un territorio la verdad que eso ya es bastante va más allá creo yo de producir para vivir ahora lo interesante hoy día hay como una cierta conciencia en lo que pasa en esos territorios acá y bueno se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno de ir eliminando esos lugares pero tú los eliminas y todavía te quedas sin reestructura ¿cachai? que es como una especie de cicatriz en el territorio en la que tienes que hacerte cargo y de alguna manera la mirada de nosotros en esos lugares es justamente ir mirando la cicatriz y ver como la remedia más que como qué sé yo como borrar todo desde cero y a pesar que hasta llena de pastitos y juegos infantiles y gente feliz corriendo eso no va a ser así esto es acá eso es en Buenos Aires sí eso es en Buenos Aires ay qué espanto justo esta foto venís acá y tenés que ver esto nos haces quedar mal nos haces quedar mal con esta imagen son cosas interesantes que pasan allá y que no pasan nunca acá te encuentras con estas cosas allá que tienen como esta escala me parecen interesantes diálogan con el paisaje de una manera bien atractiva creo yo en San Martín creo que es esto 3 de febrero en provincia lo vimos como camino la carretera camino al aeropuerto acá tenés un tenés varias obras de Corindotesta ¿te interesa Corindotesta? lo cuento un tipo fantástico lo cuento es fantástico planetario bueno vamos a empezar ¿qué es esto de colores? eso de colores es la población Marques en Valparaíso que es un culto de vivienda bien modernista muy bonitas sí son muy bonitas son muy bonitas son muy muy bonitas de los años qué sé yo 50 y es divertido porque los cerros de Valparaíso están configurados así pero con un grano mucho más más pequeño y esto es como bien brutalista así como las mismas líneas pero en escala grande este es otro ¿no? ese es otro que se vamos a hablar en la primera pregunta si quieren vamos por ahí la primera pregunta es un edificio de tu ciudad bien difícil definir cuál es mi ciudad de Santiago o Viña del Mar pero bueno como mi familia la tengo allá ahora así que nos fuimos por Viña del Mar y eso es el conjunto habitacional Las Siete Hermanas ¿Siete Hermanas? sí Las Siete Hermanas qué nombre para un edificio bueno es una localidad era un fundo que se llamaba Las Siete Hermanas Edificio Siete Hermanas acá está Viña exactamente imágenes ahí vamos qué raro es rarísimo sí esa es la segunda la segunda etapa que son unas torres unidas por puente y hay otra que está más enfrentada hacia la pendiente de una quebrada en Viña del Mar justo arriba de la Quinta Vergara famosísima Quinta Vergara Este es mucho más lindo esa sí esa es la que te digo yo ese es un conjunto bien brutal bien potente es como un modelismo tardío así como más emparentado con el Team 10 que con Le Corbusier pero es muy muy interesante muy interesante porque en el fondo estos bloques en este lugar se tienen que desintegrar y generar como una serie de circulaciones intermedias para poder vincularse con la pendiente de un cerro ¿es esto? es eso sí efectivamente es enorme sí es grande es grande son cerca de 20 edificios y esa es la parte más atrás eso sí efectivamente es la parte más atrás la segunda etapa que son unas torres un poco más convencionales pero claro tienen este camino también como intermedio que les da cierta más particularidad pero bueno tiene como esta es muy parecido fíjate al trabajo de Ricardo Bofill de alguna manera el catalán el español claro tiene creo que en el uso de los colores del hormigón de los demás ¿qué te referís al Walden? por ejemplo ok este conjunto de imágenes están buenas parece este conjunto de imágenes así parece como la destrucción pero después te das cuenta que son partes de edificios como si te dices demoliéndose exactamente ¿cuántas partes qué son dos etapas esta y la de color la primera que es la que se derrama por la pendiente del cerro y la segunda etapa que estaba un poco más hacia atrás que son esas torres ¿es ese cerro? esa es la segunda etapa claro esa es la segunda etapa donde se son las cuatro torres y efectivamente está en la lado de un cerro justo en la meseta esa segunda etapa y hacia adelante de eso está la otra parte que se derrama eso ya es de la primera etapa por ejemplo esto es 70 ¿no? desde 1970 hasta el 72 el diseño y creo que el 78 se inaugura que lindo ¿cómo lo estas experiencias estas experiencias en Buenos Aires no fueron buenas porque se juntaron se juntó más como la delincuencia el narcotráfico ¿no? y quedaron como ahora son bastante complicadas para habitar ¿en Chile ha pasado lo mismo? aquí aquí en Santiago también en general estos lugares probablemente hasta hace 10 años atrás sí estaban en bastantes malas condiciones el Santiago por ejemplo en la Villa Portales acá estuvo mucho tiempo bastante mal hasta que se empieza como la gente se empieza a dar cuenta donde vive y se empieza a revalorizar esta cosa de la vida en comunidad y ya han emergido como bastantes iniciativas para recomponer la Villa Portales pero es muy curioso lo que pasa aquí en las siete hermanas porque se ve que la comunidad es una comunidad a pesar de que son grandes organizada y compacta y están siempre en bastante buen bastante bien mantenida de alguna manera tú puedes ir no te asustas no te salgas arrancando puedes llegar a alguien a conocerla yo creo que es un súper buen ejemplo fíjate están muy desalejadas ¿no? de la ciudad ahí está ahí está desde el Burma están en el sector lo que pasa es que Viña del Mar y Valparaíso ah no no están tan alejadas no, sino están tan alejadas como una especie de anfiteatro frente al mar y crecen hacia los cerros y esto está como en primera línea desde los cerros hacia este anfiteatro en el plan y como te digo está justo detrás del escenario de la Quinta Vergara donde se hace el Festival de Viña si tú ves más adelante vas a ver un sitio ahí está exactamente son muy cercanas entonces la gente incluso puede bajar por ahí cruzar la Quinta Vergara y llegar a la ciudad bien a ver si puedo meter y por qué pensaste en ellos cuando viste edificios de tu ciudad mira porque podríamos haber hablado de varios edificios como canónicos o icónicos o irnos a nosotros de Alparaíso pero esto encuentra que es tan distinto y que funciona relativamente bien claro que no se conoce mucho y creo que es bueno ponerlo en valor ponerlo en valor como esta arquitectura que queda que queda oculta detrás de la como de la pátina de gloria que tiene el balneario bien qué importante queda como el espacio público en esos tiempos ¿no? qué valor le daban a las pasarelas ¿no? y a todos a los fuera del cuarto ¿no? totalmente el dormitorio hoy en día no se ve tanto eso no hoy en día es cruzar cruzar la parcela que le corresponde cerrar la puerta y no ver a nadie más esta vinculación hoy la dirían adentro del edificio ¿no? salías de un edificio y salías por la calle y vas al otro no existiría los interticios estos exactamente es muy interesante eso parece como prefabricado ¿no? parece como un trabajo de montaje de hormigón ¿es prefabricado? yo te diría que no que es el dibujo del moldaje pero podría equivocarme parece como si fuesen piezas premoldeadas ¿no? hay varias experiencias de piezas premoldeadas en Viña que dice Santiago también pero en Viña hay varios de unos bloques que se trajeron desde Rusia prefabricados rusos en los tiempos de la UB no sé si esto corresponde a eso yo te diría que no yo creo que más que nada es el dibujo del moldaje que se dejó en esos tiempos nadie se preocupaba por la huella de carbón y nada de eso exactamente ah, no puedo ir el segundo complejo a ver no llegó el como que no podía estar en el auto ahí está claro, este es mucho más lindo ahí está, ahí está es mucho más lindo este es lindo a ver, el puente de los suspiros estoy en Venecia exactamente es fantástico porque más encima tiene como esta es de madera la unidad de habitación que tiene espacios para escuelas para locales comerciales en medias alturas no, pero que a su vez todo está en hormigón y tiene como esta como si fuese esta cuestión del mar ¿no? de la madera de la arquitectura más popular de Valparaíso claro pero no es madera es el moldaje que ya está que ya está muy gastado claro, claro pero decía como si fuese madera negra claro bueno, pasemos a la qué lindos que son no, es muy bueno están muy buenos si es más bonito de este lado te comparto algunas fotos alguien no está sí, está pasemos a la a la siguiente a la siguiente pregunta vámonos a algo casi opuesto que es una una obra de Philip Johnson bien pero vamos a ir a una obra de Philip Johnson que está intervenida por la japonesa Fujiko Nakaya y es la Glass House en una obra que se llama que hizo el 2014 que se llama Bale de larga corta E y L Glass House ¿qué pongo? Bale como el cosa de aquí ¿no? como velo como velo de 2014 no me pasa nada ah, ¿cómo se llama? Bale como me corta A L está claro como velo Bale ¿y cuál se llama la japonesa? Fujiko Fujiko Nakaya con K y L Fukito ahora vamos a poner Fukito Fujiko 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 acá está ahora está sí es fantástico lo que hizo la japonesa con la con la casa de Philip Johnson que es una casa bueno, evidentemente canónica pero de líneas extremadamente puras justa conocida y ella la transforma completamente envolviéndola en una espesa nube de niebla creo que ahora copio bien el apellido de ella Chico Nakaya con Y y con K Nakaya yo siempre en este caso más allá de que si es bueno o no siempre pienso en el otro y porque yo siempre me relaciono con el pabellón de Barcelona que hace las intervenciones estas que dan una semana ¿no? un mes y yo pienso en la persona que va por primera vez por ejemplo yo voy un día a Barcelona voy a Barcelona y quiero ver a mí es Van der Rohe quiero ver el pabellón y de golpe me encuentro con una intervención de una japonesa y me quiero matar pero bueno la gracia ¿vos cómo lo tomás eso? te molesta te 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 nada a mí me causan gracia ¿no? pero lo ves como viste que hay gente mucha que se enoja ¿no? ay ¿cómo puedes hacer esto? ¿vos cómo lo tomás? ¿como un divertimento? ¿una experiencia? si tú querés ir a ver la casa de Philip Johnson la casa de Philip Johnson está y llegás así con una montaña encima viajó 20 horas en United Airlines y me mato pero esto esta obra tiene esta niebla se posa sobre la casa durante 30 minutos y después se disipa completamente ok entonces puede llevarte las dos las dos impresiones ahora igual es interesante lo que me decís tú como que lo comentábamos cuando hace poco no sé mucho pero fuimos pudimos ir a París casi después de la pandemia y nos tocó la obra nos tocó ver la obra de Cristón en el arco de Chuf ah por eso las fotos claro como que todo el mundo nos decía donde voy que pena que lo van a ver así tapado fantástico verlo así es una cosa única que no te va a pasar nunca más en la vida entonces no pero bueno en este caso un poco la cosa tiene que ir un poco con eso esta casa que tú la vienes a ver porque te gusta sabes que está en este pasaje verde que se ve para todos lados realmente se envuelve en esta niebla y lo que hace la Nakaya es bien impresionante porque no solamente como que irriga niebla por alrededor sino que estudia cómo es el clima que hay en el sector para poder armar un banco de niebla para que la niebla se acopie que no se vaya y luego bueno se disipa es muy bonita la obra de ella además de que la tapa en este como halo de misterio que te entrega la niebla un espacio como seguro ortogonal preciso como el de el de Philip Johnson envuelto en esa masa en forma blanca es muy bonito es muy bonito más allá de si la casa bueno no mira está la Nakaya en otros lugares en otros lugares exactamente ¿y por qué Philip Johnson? ¿por la intervención? ¿por la intervención? sí en este caso más bien por la intervención de ella o sea como ella le da una vuelta a la casa bien acá está esa es ella exactamente exactamente ah hizo lo mismo en el Guggenheim exactamente ella hace la consultoría para el para el el edificio que hace de Diller y Schofidio también en el Blur Building ah sí ah ¿te vas a ganar con ella? es ella claro es ella la que la que lleva el sistema de las personas y logra lograr esa luna porque después una colega de ella japonesa también Shashoy hace esto ¿no? que también me acuerdo que cuando salió la de Shashoy fue como la gente estaba pero histérica con esto bueno ciertamente que si me preguntas a mí yo llego a la Classhouse a ver eso me muero sí por eso sí sí sin duda pero bueno pero bueno pero si vos vivís en Chicago y bueno hay estás ya yo y voy corriendo ¿no? voy a la inauguración me cago de risa y la paso bomba claro pero si vas de acá pero si venís de Buenos Aires con 22 con 22 horas de vuelo y decís la puta que te parió exactamente así que bueno pasemos a la siguiente pregunta vamos a la siguiente pregunta también vamos a ir a hacer como un pequeño desvío pero vamos a ver una obra de Jean Louvel bien sí el museo del quede de Branly pero más que eso está raro que a veces has elegido ese edificio ¿no? sí pero es que no lo elegí por el edificio sino que lo elegí por el jardín que hizo Gilles Clemán alrededor del edificio decime el número de vuelta con K ¿no? sí es el el que es Branly es el Q-U-A-I Q-U-A-I no se va a aparecer a poco puse claro pero si no pero es un edificio que la gente viste es que cuando uno conoce mucho cuando la gente va a París viste te das cuenta por el list por el historial de Instagram los posteos ¿no? y nadie va a este museo ¿perdón? cuando la gente va de viaje a París vos ves las fotos originales ¿no? y nadie va a este museo sí bueno nosotros sabemos que existía cuando fuimos casi recién casados estaba en esto sí y claro dando vueltas por la torre vimos que estábamos cerca y lo fuimos a conocer yo sabía que el jardín lo había hecho Gilles Clemán que es un tipo fantástico también sí y que y la verdad que quería conocer más bien eso que el museo aunque a mí me gusta la obra de Nubel la encuentro buena pero buenísima lo que hizo Clemán en el jardín es muy potente es muy potente te sientes como casi en el medio de la selva es muy intenso la intervención que hay no sé si bueno yo creo que es mucho mejor que el edificio a pesar de que el edificio está bastante bien crea un espacio un espacio que tú te olvidas de que estás en París casi como que te fuiste muy afuera y la verdad que estás a metros de la torre entonces está bueno y solamente como estimulando las plantas que crecen en el lugar solamente como intensificando con algunas cosas lo que hay es muy bueno es un tipo que a mí me interesa mucho justamente por eso porque te genera paisaje a partir como de la sistematización del clima como que diseña con la naturaleza y eso me parece súper interesante este es el que me parece un gran edificio pero es como que no no se llega al instagram a que la gente vaya y se saca selfies mira está un poco oculto como que hay que saber dónde está a pesar de que está en esa posición tan central como que no a lo mejor es tan intenso lo que pasa alrededor que este pase un poco a segundo plano y claro es como el museo de arte es como el museo de arte africano ¿no? exactamente ahí está es muy bonito muy bonito aparte está tiene relación con no sé qué función tiene el edificio antiguo pero parece como si fuese todo el mismo edificio ¿no? como el mismo sí, sí bueno igual esa nube sabe a la perfección cómo plantar un jardín o un bosque ¿no? porque también tenemos el ¿cómo le llaman? el que cada vez está mejor la fundación Cartier ¿no? cómo la naturaleza siempre copa eso él lo sabe muy bien sí así es así es o estos otros casos que también tiene que son muy interesantes pero como te digo lo que hicieron aquí es que la verdad que es bien particular yo no sé si lo vi tanto en la fundación Cartier que es un edificio que conocí hace muchos años no lo he visto como está ahora la verdad es que está cada vez mejor las imágenes lo ves como la el bosque o la vegetación fue tomando el vidrio y lo fue lo fue como cambiando antes antes era como una cajita era como un frasquita de perfume ¿viste? sí es interesante pasar el tiempo por los edificios fíjate mirá ahí te voy a ¿ves? porque así tenemos más recuerdo ¿no? que bueno pero ahora ahora está así wow entonces ahora sí tiene más sentido lo que planteaba ¿no? pasa que bueno había que esperar que crezca la la vegetación ves que ahí está como medio pero yo creo que siempre tuvo esta idea él nosotros de Moura decíamos que tenés que dejar que el tiempo haga su trabajo con los edificios sí ¿ves? ahí como está el recién como ya qué fantástico ahí está sí para mí Moura es como lo mejor de los franceses creo que es lo mejor él y Perrot está bueno está bien Noel creo que hay una generación nueva que está bien interesante también sí está muy interesante pero son más políticamente correctos son como más Noel siempre fue como más déspota ¿viste? como bueno estoy soca un hijo del star system arquitectónico sí en cambio ¿viste? Bruders son como más como pero es un gran hijo de Noel en Puchillo sí pero no tiene no tiene la noche de Nubel para mí le falta noche puede ser ¿viste que Nubel Nubel es noche? sí sí Nubel le trabajaba a partir de las 7 de la tarde exactamente con un patista en el escritorio Bruders está tratando de comer a los hijos exactamente sí pero bueno lo encuentro bueno fíjate sí ese brutalismo como controlado aquí de Bruders lo encuentro bien interesante ahí está ahí está es buenísimo vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es un pabellón de Bienal que en este caso me fui como pabellón de una exposición universal es bien interesante lo que pasó en el pabellón Pepsi en Osaka 70 del grupo IT como de comer E-A-T pabellón 70 de Osaka 70 Pepsi Osaka Osaka pabellón 70 Pepsi a ver ¿dónde me llevas? ¿qué es esto? ¿esto? exactamente exactamente ¿qué es? eso es un eso es un pabellón eso es eso es fíjate que aquí nos juntamos con con la obra y Philip Johnson porque este es el primer pabellón que cubre la anacaya con niebla pero en realidad no es la anacaya sino que este es un esfuerzo colectivo para para la Feria Universal de Osaka paralela al pabellón de Estados Unidos de un grupo de gente que se tuvo las ganas de ir a hacer un pabellón allá es el pabellón de Estados Unidos que era una atrocidad ¿este? claro que feo agarran a trozo agarran una una horrible parece como una vagina una concha horrible si ese es el pabellón de Estados Unidos que era horrible pero el paralelo que estoy mostrando yo que está tapado en niebla es maravilloso porque primero es un esfuerzo completamente colectivo sin un autor claro como con muchos autores por parte pero que se unen en una en una arquitectura adentro de un pabellón que es una 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 de las cúpulas de Buckminster Fuller y inflan una especie de globo adentro que es un espejo perfecto un espejo Maylar se llama en que tú en 1970 entrabas y tenías una experiencia como inmersiva total esto con juegos exactamente juegos de luces dentro del espejo música electrónica más encima que entraba una especie de nube primero con líneas de luces la verdad que es una es una cosa como como una visión del futuro hace wow hace ya casi 50 años más de 50 años está buenísimo no tenía ni idea de esto súper súper interesante y la la señora de de la japonesa es la misma de Johnson ¿no? sí es la misma es su primera obra grande claro pero ella solamente hizo la niebla otro tipo hizo la estructura otro equipo se dedicó a hacer el el globo al interior que es un espejo entonces es un equipo como que un equipo que no que no compitió que siempre colaboró y termina cristalizado en una sola obra que es una visión del futuro yo creo que fíjate que es algo que sería incluso difícil de hacer hoy día bien bien interesante eso está bueno no lo había visto parece un un anime ¿no? exactamente un personaje sí ¿agra bien me esquivó más la Osaka oye es fantástica es muy impresionante había un robot caminando el plan maestro era de fue de perdón no era Tizosaki de no me olvidó cuál es el japonés mira el pago de la televisión de este querido muy bonito sí realmente el Estados Unidos era el peor el Estados Unidos es una sociedad no hay algunas imágenes de los primeros conceptos y estaba bueno pero lo que se hizo al final era terrible ¿cómo sos de investigar estas ferias mundiales? particularmente no 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 las investigo todas pero la feria Osaka 70 fue una feria súper importante para bueno para esta visión como como el futuro de los 70 yo me acuerdo que teníamos en cualquier rato libre en la escuela de arquitectura íbamos a la biblioteca y revisaba en las revistas de los 70 y estaba siempre publicado siempre en alguna parte es muy interesante porque muchas cosas de las que pasaron en esa feria que Ponte tuvo tenía un sistema de comunicación electrónica entre pabellones que era como una especie de antecedente de internet tenía robots circulando por todas partes pasó algo muy especial ahí estaban todos los metabolistas estaban como trabajando en su mejor momento entonces hicieron mucho ahí es bien interesante y ahora viene la próxima nos saca 25 a ver qué va a pasar qué es otra vez que eso estaba hablando yo de qué es otra vez gracias las estereostructuras todas las estereostructuras es muy parecido al Fan Palace por ejemplo de Cedric Price como que hay una conversación como muy global en un punto muy distante de la neta siempre ha parecido súper interesante eso lo que ocurrió ahí y de alguna manera como que le da una dirección al qué sé yo al Japón moderno contemporáneo desde lo que pasó en esa en esa experiencia la gran experiencia de ellos de mostrarse post guerra post bomba totalmente y tal vez usted lo podría hermanar un poco con lo que pasó en Barcelona en el 92 como también esta apertura en donde se muestra un poco el futuro de Barcelona en la esfera universal bien no sé no sé cuál será su destino hoy en día como que ahora ya puede estar bueno y esos también vendían esos también vendían venían de de Franco ¿no? 10 años post Franco fue eso sí claro también fue un símbolo vamos a la siguiente pregunta a ver una obra argentina a ver con qué vamos argentina sí bueno vámonos con la litroquia nacional del gran florindo el monstruo ¿no te gusta? no es como alguien puede decir que es linda nadie puede decir que es linda que es linda yo la encuentro maravillosa yo la encuentro que es una maravilla pero una pero una maravilla no es algo lindo no es algo lindo pero pero no necesariamente es o sea que yo la encuentro fea fíjate yo la encuentro que tiene su propia belleza tiene su extraña belleza fíjate yo no podría decir que es fea yo a mí me encanta a mí me encanta ser súper pero digo en mis 46 años que tengo de porteño nunca en la vida dije uh qué bello qué lindo nunca me salieron esas dos palabras abajo de florindo por eso te digo es algo el interior el interior capaz que sí uno dice es lindo el interior pero como elemento es feo sos feo sos feo no sos guapísimo es que mira yo la conocí cuando estudiaba arquitectura que fuimos a Buenos Aires hace qué sé yo hace muchos años y nos plantamos por ese edificio adelante y la verdad que quedamos fascinados y probablemente esa como imagen esa impresión de ver este animal estaba casi recién inaugurado más encima en ese tiempo como muy posterior a que empezó y me quedó siempre grabado las sombras la luz como llegaba por un lado adentro del parque lo encontré siempre muy muy interesante me acuerdo que nos encontramos con un arquitecto venezolano mucho mayor que nosotros que nos decía todo una atrocidad nunca ganar algo parecido a esto yo no no podía no podía no fascinarme de lo que estaba viendo por delante probablemente esa impresión me ha quedado como paciente y no te podría decir que lo encuentro feo al contrario yo siempre he admirado su bruta belleza ahí está en realidad bueno está todo colgado ¿no? estos dos objetos están todos colgados de este son dos son como cuatro pilares cuatro patas una losa y la losa son como doble están colgados de arriba y de abajo exactamente exactamente y en realidad lo que dejó abajo es como que está la estructura toda expuesta es el encofrado expuesto exactamente las vigas expuestas hacen la en la casa se ríen de mí porque siempre que vamos a Buenos Aires yo voy con mi cámara y le hago una sesión de fotos y acá alcánzate de ir a darte una vuelta por ese edificio la foto es buena acá lo entendés todo el cosito ahí lo entendés todo siempre que vas lo ves de una manera distinta y te preocupas de un detalle distinto y esto a mí me impresiona como la cantidad de capas que tiene el edificio un día te puedes entretener sacándole fotos a los jardines que están en la primera planta otro día te puedes entretener recorriendo el edificio por dentro moverte por las rampas y llegar al parque por un lado a la ciudad por el otro es bien interesante a mí me gusta mucho o incluso abajo esta es la meroteca pero si vas por el otro lado puede ser como tiene un colegio abajo tiene unas aulas tiene unas aulas entonces si vas a yo a veces te toca ir a charlas o a conferencias y yo siempre espero ir a la de arriba ¿no? a esta pero hay una abajo que son como la parte del colegio porque viste que está en la escuela de bibliotecarios entonces también tenés otro mundo ahí ¿no? como que tiene varias como esferas ¿no? como varios pasos entonces eso también es lindo como ir como descubriendo eso una maravilla ¿y qué opinan ustedes del edificio? para nosotros acá es como una cosa que está muy particular de Buenos Aires sí para nosotros también es el es el lugar más fotografiado más visitado y esta no sé si es yo creo que sí tiene como unos mobiliarios un poco como que no no van con no está aquí dentro de eso acá hace mucho que no voy a la biblioteca arriba pero sí la biblioteca capaz este espacio es lo más lindo como lo más impresionante yo cuando la conocí en los 90 pude entrar ahí la recorrimos con harto detalle las últimas veces que hay estar flotando acá sí estás como leyendo en el aire sí da esa sensación y son lindas las bandejas viste que tiene como varias bandejas de lectura es un lindo edificio es un gran edificio es un gran edificio yo creo que Florian Dottesta es un gran arquitecto que tuvimos en Latinoamérica sí fíjate que me he entretenido visitando edificios de Florian Dottesta allá y tratando de estar un buen rato por ejemplo ahí cerca lo que hizo en el centro cultural de La Recoleta yo lo encuentro impresionante el design el design y el centro cultural exactamente yo lo encuentro el design ¿con cuál te quedás? el design ya quedó viejo quedó más pero el centro cultural te puedes pasar la tarde entera en puro espacios maravilloso con la naturaleza con vistas la verdad que es muy interesante ahora el design lo están modificando lo están transformando en otro nuevo shopping que le tengo un poco de miedo yo también yo también era bonito lo que había hecho en el interior sí y los arquitectos no son buenos los que están a cargo bueno yo creo que Miani y Anger que no son buenos y eso también me tiene asustado el centro cultural de recoleta es este te lo tengo que hacer imágenes la iglesia que es un auditorio él también fue bastante avanzado esta cuestión de la iglesia transformada en un teatro increíble en ese momento también lo criticaron muchísimo ¿no? sí se criticó mucho allá mira sí en el momento sí igual era medio chico pero me acuerdo que la gente le parecía hasta le molestaba el color ¿no? ¿cómo habrás pintado una iglesia de un color? claro bueno toda la razón de decir una casi como una una energía claro una energía claro y además te pasó una sala de teatro no hay muchas fotos no hay muchas fotos desde como de los espacios que hay en el interior no estos son adentro son todas con este sistema de bobenas queda el original ¿no? la realidad este es el patio es el patio ahí está muy interesante sí y sucede esto ¿no? eso que pasa una maravilla hay muchos recitales ¿no? siempre hay de todo sí lo bueno del recoleta es que si estás aburrido en fin de semana no tenés que hacer vas y siempre hay un recital siempre hay de haber cosas para para hacer sí sí, sí hubo un tiempo que fuimos nosotros allá y que estaban estas terrazas abajo que eran varias sí ahora eso está en remodelación sí pero sí estas son las salas adentro a mí todas las reconversiones que hicieron adentro están llenos y vacíos eso es la sala es muy es muy lindo esto es lo más esto es lo más testa que hay ¿no? que es la rampa circular y estos triángulos ¿no? este es el ingreso súper despojado aparte sí este es el ingreso que le hacen de todo y sobrevive eso también es genial le puede hacer cualquier cosa a este edificio exactamente le puede hacer cualquier cosa cualquier cosa después está todo el relato con estas cosas que se ven ahí con la vegetación que hay afuera con los lugares una tarde de calor te podías estar toda la tarde bajo un árbol allá sí porque hay tiene tres patios sí que también hay recital está ahí adentro o hay lecturas hay ferias entonces es un lugar este es el corte mira ahora está ese es el centro y además claro sin traicionar como su propia esencia como pintar una iglesia de un color que se lleve rosado el edificio es bien silencioso dentro de sí no es frangueri en la mitad de Buenos Aires sino que es una forma parte de la misma arquitectura que hay en la ciudad y no se nota incluso que estuviese creo que es un súper buen ejemplo a mí a mí me gusta mucho este es el patio este que vimos este es la iglesia estas son las salas este es el pasillo ese que vimos exterior estas son todas las salas interiores el pasillo interior y este y este son los patios que tiene dos patios no este este patio y este patio exacto y por fuera la terraza y uno acá estas son salas salas que rodean el patio sí es muy bueno sí bueno pasamos a la ah mirá acá ahí lo tenés bien es que bien mirá qué bonita esa es eso mérdico ahí está esta es la iglesia del Pilar en realidad este era el convento de los recoletos los que estaban acá bueno pasamos a la siguiente a ver vamos a ver una obra del señor Andy Warhol Andrew Warhola vamos a ver la serie Do It Yourself Warhol Do It Yourself Do It Yourself ¿cuáles son? ahí nos vamos a ver Warhol ¿por qué Warhol? más que ¿por qué Warhol? bueno Warhol es un tipo genial encontré yo que de alguna manera comprendió muy bien su tiempo y tanto que lo comprendió que lo pudo utilizar para varias cosas pero me interesa más esta serie por esta idea de como la obra inacabada que puedes completar tú de alguna manera esta era una litografía gigante que medían casi dos metros de altura en donde él tomaba como esta lógica de los libros infantiles que hay la mitad de un paisaje terminado y luego con números y hay una serie de instrucciones precisas se podía completar es bien interesante porque por un lado está esto muy Warhol de usar como esta esta impresión industrial de alguna manera como de libro de pintar y llevarla al estatus de arte pero por otro lado está esta cosa de obra inacabada que me parece súper interesante como una especie de de dispositivo que que puede seguir completando si se lo dieses a a diez personas distintas para completarlo tendría diez obras de arte distintas que de partida nadie seguiría de la misma manera las instrucciones y más de alguno no seguiría ninguna instrucción entonces esa cosa como de 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 inacabada de un mapa de un mapa de una obra que todavía no existe me parece súper potente como como obra porque cuando haces la serigrafía siempre vos haces vas haciendo capas de color entonces la primera capa es el rojo y posiblemente todo el uno será verde entonces vos pasas toda la tinta verde con el chablón entonces vas teniendo etapas entonces por eso cada color es un número porque el proceso de la serigrafía es así es por paso de tinta exactamente pero claro, también está la lógica de que esta serigrafía te la entregan a ti como para que te la sigas completando podría venir dentro de un libro de pintado es como que se lleva como llevar a nivel de arte un patrón de costura que todavía no es nada y va a ser después otra cosa ahí está igual que obsesión, ¿no? poner cada numerito en cada cosa sí, sí, sí es un mapa es un mapa inacabado igual lo hizo el asistente, ¿no? no lo hizo él probablemente yo pensando en Warfare yo creo que sí yo creo que el el asistente lo hizo sí alguien dentro de la factory se encargó de esto le decía vos haces esto vos haces el otro sí, claro el tipo es genial a mí me sí sí, brillante me apasiona sí, me encuentro brillante ahí está bueno, creo que fue el hombre más representativo del siglo XX ¿no? como el que entendió el siglo XX de todas maneras de todas maneras le dio relato al siglo XX sí hay una oferta que siempre repito de bueno, un señor que es igual a él que es Bowie ¿no? David Bowie 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 perpetuó en la película de Basquiat sí él en una entrevista se lo escuché decir que bueno, que el siglo XX fue el primer siglo que no duró 100 años sino que duró 50 años y que el siglo XIX duró 150 años ¿no? como él dice bueno, realmente el siglo XX empezó en el en 1950 porque la primera guerra y la segunda guerra eran consecuencias del siglo XIX ¿no? eran guerras del XIX y en el 50 empieza realmente el siglo XX con Vietnam con Corea ¿no? pero pienso porque y y Warhol entra ahí también ¿no? Warhol entra en el 50 totalmente puramente totalmente yo comparto esa reflexión ayer ayer pensaba en eso cuando estaba escuchando el lado oscuro de la luna y se llama usted que tiene 50 años entonces oye yo en los 90 escuchaba el lado oscuro de la luna y tenía 20 años pero resulta que en los 90 no escuchaba Gardel ¿no? o sea es una es una persona otra otro otro grado de depresión pero hoy día bueno a lo mejor a lo mejor mis alumnos de 20 años hubiesen que lo haces como Gardel para nosotros pero yo no lo siento tan distante no estás a distancia no en muchas cosas no siento esa distancia tan grande como la que tú explicas yo comparto mucho esa reflexión sí porque en realidad la primera y segunda guerra mundial venían ya de otros conflictos ¿no? el conflicto capitalista comunista exacto ahora si tú agarras los cuentos de Fitzgerald de los años 20 igual igual lo sientes como que se pasaran ahora ¿no? tienen cierta intensidad tienen como como que ya andan en auto como que tienen pie pero no pero no las vanguardias viste que las vanguardias pero no las vanguardias las vanguardias del 20 no tienen nada que ver con lo que sucede hoy no pero sí Warhol Warhol sí tiene mucho que ver con lo que sucede hoy sí sí puede ser puede ser sí pensar que Warhol sí de todas maneras esa cuestión que la gente dice ay qué pavada Warhol los 15 minutos de fama es aquí está y aquí estamos es esto ¿no? es el TikTok todo esto exactamente exactamente la frivolidad esto esto es todo el siglo 20 sí claro claro poner en valor los procesos industriales sí de todas maneras en cambio no sé Picasso ya venía con las ideas del 19 del surrealismo de la máquina del sueño y todo eso exactamente vamos a la próxima vamos a la próxima pregunta vamos a ver un edificio en León bien ¿Uno se prendió fuego o no? no 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 aún el el gobierno musulmán próximo nos va a proteger la república islámica francesa exactamente el próximo presidente que será un lugar lo va a proteger el edificio en León es el convento de la Tourette que está en las afueras de León pero todavía en León el gran maestro ¿por qué lo elegís? mira porque estuve ahí hace un par de años lo pude lo pude ver un poco un poco de 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 por fortuna porque no tenía yo mucha idea de que era tan cerca y cuando me dijeron que estaba bien cerca le dije que gracias a Dios es arquitecto y ella preciosa me acompaña a todas partes entiendo estas obsesiones y las comparto partimos a verlo quedamos fascinados es un edificio que me recordó mucho no el objeto en sí mismo que es muy 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 impresionante pero olvídate lo impresionante que es pero la relación que arma con todo el contexto me recordó mucho a lo que hace Frank Melwright en su edificio en Arizona aislados del mundo pero muy conectados a una red como distante no pensé que me iba a encontrar había visto horas le corpusie antes la relación le corpusie con el contexto siempre como como muy como muy binaria como está ahí adentro está ahí afuera es verde y por dentro está el hormigón pero esto sí genera un circuito una manera de recorrer el territorio que es bien es bien bonita y bueno por otro lado es ver a le corpusie con no sé en su estado de gracia creo yo es muy impresionante como edificio como flota en esta pendiente como como resuelve el edificio en esto en este nivel en pendiente como tiene como estas dos dos fachadas una próxima a la calle que tú llegas pero esta otra que es que que huele la ría del cerro los espacios interiores una maravilla pero también me pasó que después de ver este edificio fuimos al al museo de las confluencias de 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 y por Dios que lo encontramos muy impresionante un edificio pero o sea muy impresionante pero en donde se juntan dos ríos ponen un montón de de chatarra metálica la verdad que no el el roda y el otro es no si exactamente donde se juntan estas dos estos dos ríos que tú podrías ver cómo confluyen podrías poner en valor como como ese episodio geográfico impresionante se pone al medio de eso este edificio que evidentemente es espectacular arquitectura como el espectáculo pero que con el contexto no conversan nada primero tú llegas te da una vuelta por esta cosa y así que que espectáculo y después lo piensas como con una segunda como con una segunda visión y la verdad que como un proyecto que yo lo recomendaría a mis alumnos que nunca hicieran es como una mosca ¿viste? sí es muy raro es muy raro es 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 bien impresionante pero 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 la relación que tiene con este momento dentro de la geografía de León a mí me parece bastante pobre pobremente resuelta ¿y qué hay adentro? es la exposición hay una hay una exposición no pero ¿qué tipo de arte hay adentro? hay distintas muestras hay distintas muestras hay una muestra en la sala principal que como te digo es una muestra permanente respecto de esta confluencia geográfica de los ríos y en el resto van itinerando distintas muestras es más es más parecido qué sé yo a ¿cómo te lo podría describir? es muy un día te pillas una muestra de de arte rupestre y otro día tienes a qué sé yo a a Yashay es un museo de de obras temporarias exactamente la obra la obra de caja ¿no? exactamente la que va visitando todas las partes del mundo exactamente exactamente bien ahí está si es raro pasamos a la siguiente los volados fantásticos cómo hicieron esto pero claro con dinero y cualquier cantidad por Dios que tienen recursos en el norte esto ¿no? acá está un río 1 río 2 un río 2 y entre medio de eso ese montón de de lata ahí está ahí está igual está medio alejado de la ciudad ¿no? pero está ya como como en medio de todo un de todo un barrio nuevo ah como eso sí que es bien interesante de recorrer hay hay bueno arquitectura fíjate hay hay bueno hay obras qué sé yo de medio de eso están todos los franceses hay novela hay un MRD entre medio por ahí como si quieres ver arquitectura contemporánea está interesante yo estaba fascinado mi mujer es más de ver la ciudad antigua estaba como ya se esperaba por ir al león viejo al león viejo al león viejo pero 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 está bueno como como para que no está cerca ¿no? la ciudad contemporánea está bueno no está muy cerca eh pero no está tan lejos como te digo es un par de estaciones de metro o te podís te podís tomar un barquito que se va por el Ródano y te deja en el centro del león vamos a poner vamos a León a León que además esas ciudades no son tan extensas como nuestras ciudades acá no son ahí está ahí estamos eso es León es León y acá está este debe ser ese debe ser en la confluencia en la confluencia ahí está claro era como un lugar que estaba como bastante maltrecho ¿no? de la visión del museo en la punta claro claro pero fíjate que todavía tiene como un mueble que está bien bonito o sea probablemente era una una instalación a lo mejor industrial pero yo creo que se podría haber hecho algo qué sé yo como un poco un poco como lo que hizo Viacke Inglas en el en el museo marítimo o sea algo que pusiera en valor ese 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 momento dentro de la ciudad que es bien particular fíjate con unos puentes pero no ahí pum la vedeta al centro del escenario con todo lo un poco ah y voy a decir que esta es la parte nueva donde están todos los los exactamente ahí está la estación de tren exactamente claro y hacia y hacia el norte hacia el nororiente está el el león viejo el león antiguo entonces no es que está acá arriba no es que no es que esté tan 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 en nuestras manos bueno vamos a la siguiente pregunta vamos a la siguiente pregunta vamos a ir a un libro a recomendar bien which one es lynch on lynch de david lynch editado por el señor Chris Rodley mira lo 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 tomé en el en el verano lo he ido leyendo con relativa calma va va comentando el entrevistado por el señor José Vitor que es el señor Chris Rodley y va comentando cada una de sus películas ese es esa es exactamente cómo las hizo por qué las hizo y se entiende o tampoco se entiende nada es buena esa pregunta es buena esa pregunta yo creo que empieza a entender por qué no se entiende cuando cuando lees el libro antes no lo quiera leer lo que le pasa lo que era como lo que le pasaba por ejemplo no sé yo en sus dos primeras películas además de ser de dirigir las películas trabajaba de repartidor de diario se subía al auto tomaba un montón de diario y lo iba repartiendo hasta llegar al set de grabación mira a mí me parece que David Lynch deja un deja un espacio para que tú pienses lo que tú quieras pensar entre medio de lo que él sí cree quiere que tú lo que quieres hacer o quieras recorrer en estos mundos pero también es bien interesante como él de alguna manera aborda el artesanado de lo que va haciendo como tirando un andamiaje y después completando las partes entre medio como que uno necesitaría más que una explicación a lo mejor como una suerte de mapa para moverse dentro de su de su cine y es muy bonito como él lo dice y lo poco es que le importa que nadie entienda lo que él está haciendo no, obvio preguntan y a usted le importa que su película se venda y que si yo mando preguntando lo que se va a vender o no no haría nunca lo que hago no puedo avanzar eso claro entonces te enseña como hartas lecciones a lo que hacemos nosotros creo yo en el fondo no quiero decir hacer concesiones pero de alguna manera de esta preocupación por un poco este mundo oculto que tiene a veces la arquitectura como que nadie entiende que todo el mundo está viendo que justifiquemos son tipos raros ¿por qué existe eso? ¿por qué esa ventana tiene esa forma? ¿por qué esa altura? si lo podías haber hecho como se hace en todas partes ¿por qué hay que andarlo justificando siempre también? ¿y por qué tenemos que estar preocupados de que al resto le guste? a lo mejor explorar esos caminos son o sea nos llevan a lugares tan extraños tan interesantes como los que encuentran Lincha en su película y por eso nos podemos pasar al tiro la siguiente pregunta que es una película que es muy Holland Drive evidentemente ¿cuántas veces te has que ver para entenderla? mira yo la he visto como cuatro veces y ya me dejé preocupar de entenderla lo que sí que como que ya no quiero verla mucho más porque se transforma en una en una suerte de angustia en algunas partes es bien terrible es una película bien terrible pero pero no sé la encuentro fascinante bueno de hecho según los críticos es la mejor película que va del siglo XVIII ¿y viste Inland? no me gustó nada Inland Empire sí ¿pero la viste toda? a cuatro horas cinco horas me la sufrí completa me la sufrí completa sí ¿en el cine fuiste? no no la vi en el cine la vi en un DVD hace unos años es realmente insufrible pero lo que sí disfruté mucho como como niño chico fue el regreso a Twin Peaks la escena de ella es tremenda uy es tremenda ese ¿cómo pone la cámara para filmarla de ella? de tipo es como insufrible es tremendo claro esa es la mamá de de Twin Peaks y ahí también va contando él cómo estas cosas son como una conversación con el actor mira quiero que nos vayamos más o menos por ese lado y el actor empieza a interpretar y él va como apurando algunas cosas va haciendo rabiar a un tipo para que efectivamente la cara sea realmente de ira va encontrando va construyendo estos momentos como estos collage oníricos dentro de su película pero muy consciente de lo que está haciendo sí es muy interesante muy buena película esa Isla de Empire no me gustó nada bueno vamos a la vamos a la última pregunta que estamos en horario vamos a la última que estamos en el horario un arte de carátula de algún disco ¿cuántas te faltan? no me queda la última el arte de carátula donde esto sí estamos llegando al final ¿cuál es? es un disco de Pink Floyd que lo hizo Ignosis y que es A Collection of Great Dance Songs bien Collections ahora está A Great Dance Songs están como bailando claro es una pareja de bailarines que están congelados en su movimiento amarrados bueno el trabajo el trabajo de Tom Thorgeson con no solamente con los discos de Pink Floyd sino con muchos discos es súper impresionante yo creo que un poco uno uno lo desvaloriza porque son tapas de discos pero yo creo que es arte súper interesante muy seria y además con un proceso bien estricto donde la 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 imagen que tú estás viendo es una imagen completamente real o sea todas las las obras que le hizo quedaron como fueron realizadas hubo gente bailando amarrada estirada hasta que hasta que ya no se pudo mover más después cierro la fotografía qué sé yo la carátula de la de las de las de las camas en el disco Momentary Lapse of Reason se llevaron 150 camas al borde de un río se planificó la fotografía en un momento o sea creo que tiene mucho de proyecto y en general y o sea en particular esta siempre ha parecido muy sugerente como la cristalización de este movimiento como como primero la fotografía es muy bella pero además la cristalización de este movimiento es como una pieza de arquitectura creo yo me gusta mucho es muy sugerente bien ahí están notados como si fuese con estacas ¿no? como si fuese con estacas exactamente exactamente esta la casita también está buena que es esta mira aparentemente mira es una típica casa de del lejano oeste ¿no? claro como una especie de granero mira que buena en Oklahoma puede ser ¿no? hagamos a Wikipedia a ver dónde está el inner house in Dugnes no es en Estados Unidos Dugnes ¿dónde es Dugnes? está en está en alemán así que dice en alemán y es en Inglaterra bueno son ingleses ellos son ingleses claro ¿y por qué está en alemán en Wikipedia? español acá está vamos a ver la versión española sí punta de Dugnes en Kent en Inglaterra Reino Unido Reino Unido ahí estamos mira ahí abajo sí probablemente la locación era ya si es una es una oficina inglesa trabajando con un grupo inglés en realidad también puede ser Estados Unidos porque los estadounidenses son ingleses ¿no? sí claro pero ellos pero Inglaterra es una oficina muy de diseño muy inglesa siempre buscando locaciones ahí en esas en esas campiñas ahí está en alemán cosas cosas de de Wikipedia cosas de si voy a español que aparece sí no me dice nada me dice el tema de las canciones no, claro va a haber un poquito de información de que me hizo el arte carátula y todo eso me parece bien interesante estos paisajes que se realizan de verdad con nuestros estudiantes de repente hacemos alguna experiencia así como que se llevamos una línea de un kilómetro en el río y piensas que no lo van a poder hacer se desesperan y de repente aparecen estas líneas en el paisaje y la verdad que no sé momentos como un poco surrealistas pero pero no tanto tampoco porque están ahí entonces es como la dimensión de la realidad poner la dimensión de la realidad eso está está bueno me gusta eso cuando hemos hecho esos ejercicios me recuerdo mucho del trabajo de Torgerson bien bien pues es que wikipedia no funciona como traductor no son traducciones en cada idioma cada idioma es porque cada persona escribe su idioma exactamente entonces en alemán son alemanes que escriben en alemán bueno no sé pero no es que el español es el traducido textual al inglés no nada que ver no 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 a veces coinciden esta es la función que te traducen pero te traduce el primer párrafo nada más igual es bueno porque si necesitas saber de algo que está en latinoamérica o en España te va a ir al español porque sabes que va a tener más más información en cambio todo lo que está como sí pero a veces tenés que leer el idioma original porque va a haber más cosas porque la gente va a escribir más de ese por eso te digo por eso te digo el de Rashia Water es el mejor en inglés porque tienen que estar todos los freaks e ingleses escribiendo claro en el 10 de marzo usó casoncillo rojo sí claro por supuesto por supuesto incluso tiene como esos wiki fandom de particular ese es otro mundo el seguimiento minuto a minuto de la vida de quien sea que están siguiendo bien ah y por último ¿qué te parece esto que que ahora Roger Waters fue a Alemania cantó hizo el show de Berlín y lo están acusando de nazi ahora ¿escuchaste algo? cuando decían hizo lo mismo en el 88 con la caída del muro y el mismo show lo hace ahora y lo denuncian por nazi ¿lo escuchaste? no está nacido el show de Berlín en los 90 fue para conmemorar la caída del muro y fue como un solo show ahora ahora él andaba de gira él andaba de gira y anda promocionando su gira con un discurso bastante extremo y un poco ahí comienza la sospecha que si efectivamente esto es una publicidad travestía de cualquier cosa y oh no vamos a prohibir a Roger Waters porque es un nazi un desgraciado y todo el mundo no se ha giradero a Roger Waters me parece raro Roger es un tipo muy bueno para los negocios para los negocios porque el problema fue que fue vestido de general ¿no? no no fue ese problema el problema es que él está con un discurso muy intenso en contra del estado israelí por lo que pasa en Palestina ah es por eso no es por la no es por eso él está con una crítica muy intensa un poco hasta un poco violenta con los palestinos israelitas con los israelitas por lo que están haciendo en Palestina de hecho él tiene una campaña de que los artistas no vayan a tocar nunca más a Israel entonces entonces la respuesta a eso es que él se volvió antisemita por parte de Israel y el gobierno alemán hizo eso exactamente exactamente entonces porque estaba vestido porque la noticia él estando con el ¿cómo se llama? el traje de la SS el uniforme del The Wall que usa esa sección que es como como nazi claro el traje de la SS claro no es por eso el tema el tema es esta esta situación política en la que se metió Waters igual viste que siempre cuando llegan a una edad es como señor que es en su casa ¿no? hay que quedarse en su casa ¿no? todo eso es con pastillas abuelo abuelo que es en su casa tranquilo ¿no? diga cuéntese a sus nietos esto exactamente ahora por otro lado también tener a alguien de esa edad tan activo y moviéndola pero es entretenido igual es entretenido igual sobre todo en este en este como 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 estado de corrección completa en que vivimos tener gente así como recordándote que las cosas pueden ser de otra manera está bueno igual está bueno también tuvo un problema con empezó a hablar de Maduro está mezclando todo el señor ahora me parece claro es que ahora es como comunista total entonces viviendo en Manhattan y contando billetes es comunista entonces bueno es rarísimo está interesante bueno yo no sé no sé cada uno lo juzga pero yo prefiero que esté aquí no esté a su vez él hacía todo lo contrario antes porque de igual era como en contra de todas esas es siempre como era todo en contra era como ahora está diciendo todo en contra del que hacía antes claro claro el ser individual no hacer caso a nadie ¿no? bueno nos veremos en cualquier momento en Santiago ojalá te quiero agradecer este espacio de conversación que han montado gracias muy agradable la entrevista y bueno esperemos que nos vamos pronto dale así que bueno vuelvo el jueves porque mañana y miércoles no tengo vuelvo el jueves descanse cada día nos vemos el jueves a ver a quién tengo el jueves si es chileno será chileno o será chileno el jueves jueves ah sí Santiago Calero Larrea así que bueno hago la venta así que el jueves está Santiago Calero Larrea bueno gracias hasta la próxima a usted muy bien gracias 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 gracias